qué pasa gente aquí chelixin46 seguimos con los desafíos de mapa y nos vamos a ver en qué puedo ayudar accede a la cámara del rincón rencoroso de dentro vídeo nos vamos a dirigir a rincón rencoroso bueno gente como ya sabéis en chelixin46 siempre estamos buscando cómo hacer los desafíos más fáciles y los truquitos así que mi recomendación es venir directamente a esta cabina de aquí y veréis por qué porque eso está lleno de secuaces así que venimos aquí y una vez disfrazados ya podemos a gusto ir a reventar todos los secuaces no busquéis a músculos porque no está así que tenéis que matar secuaces y como estoy viendo aquí a matar a muerte a todo cristo si queréis volvéis a la cabina yo lo voy a hacer para que veáis vuelves a la cabina te vuelves a vestir vuelves a entrar y así todo el rato hasta que metéis a estos cuantos dejar de buscar a minúsculos que él está buscando para nada no ¡Gracias! Detrás de la caravana rompemos la caravana para romper la cámara de vigilancia y ya tendríamos la caja fuerte. Así que esto es todo, chavales. ¡Gracias!